En la Tierra Caliente de Michoacán, la Policía Federal detuvo a seis presuntos delincuentes a los que les encontró droga y armamento de grueso calibre. Los detenidos fueron localizados en un camino del rancho Cagulote del municipio de Parácuaro, donde se les sorprendió con cuatro armas largas y tres pistolas, además de un gran número de cartuchos útiles y otros aditamentos para las armas. Los detenidos reconocieron ser integrantes de un grupo delictivo que opera en la región y, según la información, dicen ser del primer círculo de protección de Servando Gómez Martínez, La Tuta. Los detenidos dijeron llamarse Antonio Castañeda Cruz, de 28 años, Gustavo Hernández Gómez, de 44 años, José Cuevas Álvarez, de 49 años, Víctor Manuel Hernández Gómez, de 35 años, José Luis Aguilera Hernández, de 21 años y Juan Solano Hurtado, de 42 años. También les aseguraron un vehículo tipo sedán y una camioneta pick-up con placas de Michoacán y Guanajuato. Les encontraron una bolsa de plástico transparente que contenía en su interior marihuana con un peso de 380 gramos y una bolsa transparente en su interior, 21 envoltorios con cristal. Con información de Redacción, informa Cuasar TV.